actores actrices productores cantantes todos desfilaron por la alfombra roja de los premios platino en esta gala de su edición número 11 aquí el premio platino xcaret 2024 vamos a ver a continuación quién desfiló por esta alfombra qué significa para ti este tipo de eventos donde se reúnen a los artistas y se premia un poco la industria tenemos que agradecerle a los platinos este gran evento donde nos festejamos a nosotros donde entendemos que la unión hace que seamos 10 veces más potentes también pero la verdad estoy muy contento y disfrutando mucho me siento honrada feliz de la vida de que me hayan invitado de compartir de conocer de reencontrarme con amigos ha sido muy grato y aparte de estar en xcaret que es una belleza de paraíso bueno ahí vieron a michael buble elogiando mi camisa nativa panameña juan antonio primero que todo felicidades cómo es el secreto tú que has hecho muchas producciones que logran a través de imágenes hacer y conectar con la gente cuál es el secreto cómo se logra pues mira no lo sé yo trabajando trabajando duro y prestando mucha atención al detalle de para mí cada plano es una obsesión porque está lleno de detalles y los quieres cubrir todos tenemos en casa con bandidas cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de esta serie y que es que podemos esperar vendrá una segunda temporada vendrán más cosas que qué pasa con decir que viene viene segunda temporada así si se viene y pues yo yo estoy muy contento con ese proyecto porque además la gente lo ha tomado muy bien y ha ido por todos lados y ya nos dieron el permiso de decir que hay una segunda temporada cuando te dicen estás aquí eres una de las actrices más importantes de españa no sabes qué pasa que te oigo y que no sé si querérmelo te lo tienes que creer porque uno uno si no es llamarte mayor ni nada pero uno ha crecido viendo los papeles y viendo las interpretaciones toda la vida trabajando pero bueno muy agradecida estoy muy agradecida y muy contenta y absolutamente acalorada actuación que significa para ti esa palabra los jóvenes ya tienen abren tienen otro oído tienen otra escucha han desarrollado nuevas formas cerebrales de entender no y yo creo que bueno evidentemente me siento muy muy orgulloso de vivir en esta época de haber sido parte de este tsunami me hubiera gustado que me pasara con 20 añitos menos pero me doy por satisfecho como ha sido la evolución a la hora de actuar a la hora de producir de ser parte de una de estas cosas mira evolucionamos a la parte de la industria y a nivel de actuación también ha sido una evolución y hemos ido creciendo y hemos ido aprendiendo y hemos ido acoplándonos como actores al proyecto no panamá te amo ciencia ficción series de época también es un mundo que la actuación te permite ser muchas personas y para ti eso es la magia de actuar de convertirte en diferentes personas yo creo que la magia es cuando agarras un libreto cuando lo empieza a desglosar cuando te imaginas un personaje cuando te imaginas algo cuando tienes una propuesta y cuando ves eso en la pantalla y ves que eso funciona es lo que disfruto enormemente de mi trabajo muchos saludos saludos a panamá